Ya se anuncia quiénes serán los cuatro astronautas que van a formar parte de la misión espacial de la NASA Artemis II. Esta tripulación será la primera en 50 años que emprenda un viaje hacia nuestro satélite natural y girará alrededor de la órbita lunar. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos nos tiene los detalles. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Sin duda hoy viene siendo un día histórico y es que se acaban de dar a conocer los cuatro nombres que serán parte de la tripulación que se va a dirigir hacia la Luna. Estamos hablando de cuatro astronautas que van a retomar los viajes hacia la Luna y sabemos que estos viajes en sí habían sido cancelados en los años 70 por parte del gobierno estadounidense y en sí por parte de la NASA. Estamos hablando ahora de cuatro astronautas, son tres hombres y una mujer. Tres de ellos vienen siendo estadounidenses y uno de ellos viene siendo canadiense. Este sería el primer viaje hacia la Luna que es compuesto por un equipo internacional. Esto va a ser parte de la misión Artemis II que es dirigida y especializada para aterrizar en la Luna. En esta ocasión Artemis II se va a dirigir hacia la Luna, la va a rodear, va a dar la vuelta y eventualmente va a tocar tierra y esto aterrizaría en el Pacífico, en el Océano Pacífico y sería aproximadamente una duración de 10 días. Y si todo sale bien en esta misión, esto le daría pie a lo que sería finalmente volver a aterrizar en la Luna, en lo que sería de este siglo. Así que estos cuatro astronautas que ahora formarán parte de la nueva tripulación y que irán a bordo del cohete que se ha construido el más fuerte hasta la fecha en todo el mundo, ellos tienen planeado dirigirse hacia la Luna a finales del 2024. Así que sin duda esto es un día histórico y todo está por ver cómo se desarrolla esta misión y si todo sale bien, estaremos pisando la Luna nuevamente. Regreso con ustedes al estudio. Un alunizaje que todos estamos esperando para poder reseñarlo también. Gracias a Nidia Cavazos por esta información.